Esa mirada siempre toca mi alma Verte es lo que necesitaba Cada momento que me das aliento Es como si me leíste el pensamiento Tienes tú mi corazón, tocaste mi alma Eres la bendición que siempre esperaba Yo creía que el amor era solo un cuento Pero aquí estoy, contigo lo encuentro Por ti descubrí lo brillo de la vida Me has regalado tanta alegría Llegaste como un ángel para bendecirme Si te veo sobre mí Ya me hiciste el día Tú a mi lado es lo que soñaba Una oración que ha sido contestada Y ya mis días no son ordinarios Maravilloso que estés a mi lado Dentro de mi corazón está tu ventana Eres tú mi canción Yo amo cantarla Yo creía que el amor era solo un cuento Pero aquí estoy, contigo lo encuentro Por ti descubrí lo brillo de la vida Me has regalado tanta alegría Llegaste como un ángel para bendecirme Si te veo sobre mí Ya me hiciste el día Ya me hiciste el día Tú y yo hacemos la mejor armonía Como amo estar en tu compañía Yo quiero brindarte lo mejor de mí Todo es mejor Yo sé que estás aquí Por ti descubrí lo brillo de la vida Lo brillo de la vida Me has regalado tanta alegría Llegaste como un ángel para bendecirme Si te veo sobre mí Ya me hiciste el día Tú y descubrí lo brillo de la vida Me has regalado tanta alegría Llegaste como un ángel para bendecirme Si te veo sobre mí Llegaste como un ángel para bendecirme Si te veo sobre mí Ya me hiciste el día ¡Gracias!